hola amigos me encuentro en la ciudad de jesús en cajamarca a una hora de la capital estamos acá en la plaza de armas menciona que hay un gusto en honor y secolo de jesús a su preclaro hijo el heroico general senón noriega agüero presidente de la junta militar de gobierno julio 12 de 1950 esta parte y luego tenemos este recorrido por ahí está la municipalidad distrital de jesús son las 5 de la tarde y acá se siente el calor río toda la mañana y parte de la tarde pero ahí está la iglesia bien gracias amigos por estar ahí y vemos hasta el próximo vídeo desde cajamarca gracias